Se presentó en corte Aram Canales, el joven de 18 años de edad acusado de causar una persecución policiaca y estrellar su vehículo contra una casa matando a dos hermanas que estaban dentro de esta. Como les informamos aquí en Noticias 21, el incidente ocurrió en el sureste de Fresno el pasado miércoles. En lugar de responder a los cargos que enfrenta, incluyendo homicidio, Canales pidió más tiempo para contratar a un abogado privado. Su próxima audiencia será el próximo 21 de noviembre, mientras tanto permanece en la cárcel con una fianza de más de dos millones de dólares.